Ay, perdón. Es un error de transcripción. Cascales, ¿ya está corregido? Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Consejeras, consejeros, señorías. Muy buenas tardes. El pasado 6 de abril, el Consejo de Gobierno de la región de Murcia aprobó la actualización del Plan de Protección Civil de Emergencias de Incendios Forestales de la Región de Murcia, denominado Plan Infomur. Tras la revisión de la que ha sido objeto para adoptarlo a la nueva directriz básica nacional sobre planificación de protección civil de emergencias por incendios forestales. Hemos conocido por las informaciones que, a raíz de su aprobación, se ha producido que, entre las principales novedades, se incluye la definición de las situaciones operativas similares a las habituales, nivel de emergencia 1, nivel 2 y nivel 3 de los planes de protección civil. O que se precisa la integración de los medios de la unidad militar de emergencia en el mando operativo integrado. Como consecuencia de todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea Regional ha considerado de mayor interés que se conozca de primera mano lo que presentan las novedades apuntadas y otras contenidas en el nuevo plan. Así como las que pudieran presentar el anexo anual correspondiente al periodo de alto riesgo correspondiente al 2016, que se inicia dentro de unos días. Con este propósito, se ha interpelado a la señora consejera de Presidencia, con el fin de que ofrezca ante este pleno las explicaciones correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pagán. Para responder a la interpelación, tiene la palabra la señora consejera de Presidencia. Gracias, señora presidenta. Señor diputados, señorías. Como ustedes saben, el objetivo fundamental del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Región de Murcia, denominado Plan Infomur, es establecer la organización jerárquica y funcional, así como los procedimientos de actuación de los recursos y servicios disponibles, con el fin de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente en caso de incendio. Haciendo un poco de historia, cabe recordar que la comunidad autónoma, ejerciendo las funciones que le fueron transferidas en materia de conservación de la naturaleza en 1984, venía redactando y aplicando desde el año siguiente su Plan Info, que fue redactado conforme a las directrices marcadas por el Ministerio del Interior en el Plan Básico de Lucha contra Incendios Forestales y otras normas complementarias. En marzo de 1993, el Consejo de Ministros aprobó la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, en la que se establecieron los fundamentos, estructura, organización, criterios operativos, medidas de intervención e instrumentos de coordinación que debían cumplir los respectivos planes de las distintas comunidades autónomas. En nuestro caso, el Plan InfoMUR, redactado conforme a esos criterios, fue homologado por la Comisión Permanente de la Comisión Nacional de Protección Civil el 4 de mayo de 1995. Este plan contó con un análisis del riesgo y su zonificación del territorio en función de su vulnerabilidad. Épocas de peligro alto, medio y bajo. Estructura y organización que ha de atenderlo, medios y recursos a disposición del plan según la época de peligro y las normas de actuación en tareas de vigilancia, detección y extinción. Además de una guía de actuaciones y consejos de autoprotección. Hace menos de tres años, en noviembre de 2013, el Consejo de Ministros acordó la aprobación de una nueva directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales, que derogaba la anterior, de 1993. Esta nueva directriz, aprobada en 2013, establecía los nuevos requisitos mínimos que debían cumplir en adelante los planes de las comunidades autónomas. En consecuencia, fue actualizado el plan Infomur, de acuerdo con las modificaciones y novedades que marcaba esa nueva directriz. Y fue homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el 29 de octubre de 2015, previo informe favorable de la Comisión Regional de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 6 de abril. Las principales novedades que contiene este nuevo plan, esta actualización del plan Infomur, son las siguientes. En primer lugar, la identificación de las denominadas zonas de alto riesgo. Se identifican como tales aquellas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados hacen necesarias medidas especiales de protección contra eventuales incendios. De acuerdo con estos criterios, son zonas de alto riesgo en la región de Murcia los términos municipales de Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Alhama de Murcia, Archena, Blanca, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Sejín, Cieza, Fortuna, Jumilla, Librilla, Lorca, Moratalla, Mula, Murcia, Ojos, Pliego, Ricote, Totana, Ulea y Villanueva del Río Segura, o lo que es igual, 26 de los 45 municipios que constituyen nuestro territorio regional. También se consideran incluidas como zonas de riesgo alto y con máxima prioridad de defensa las demarcaciones geográficas que incluyan algunas de las figuras de protección, como parques regionales, zonas de especial protección para aves y lugares de importancia comunitaria. En consecuencia, el municipio o municipios en los que se encuentre alguna de las demarcaciones citadas deberá elaborar los correspondientes planes de actuación de ámbito local de emergencia por incendios forestales, articulando con otros municipios colindantes, cuando el caso lo requiera, ese plan que incluya los mecanismos necesarios para la elaboración conjunta de los planes de actuación. La segunda novedad del plan Infomur es la definición de las distintas situaciones operativas y los índices de gravedad potencial. Los planes de emergencia por incendio forestal se caracterizan por establecer las actuaciones que deben realizar los distintos órganos que componen su estructura y los medios y recursos que se deben movilizar en función de la situación operativa en la que se encuentra el plan. Para la declaración más y mejor ajustada de dicha situación sirve de referencia el índice de gravedad potencial del incendio o incendios que hayan llevado a la activación del plan. El índice de gravedad potencial se calcula en función de la topografía de la zona donde se desarrolla el incendio, de la extensión y características de las masas forestales que se encuentran amenazadas, de las condiciones del medio físico y de las circunstancias meteorológicas. La situación operativa es consecuencia de los daños ocurridos o potenciales y de la disponibilidad de medios y recursos. Y así la situación varía de cero a tres, siendo la situación cero aquella que solo afecta a masa forestal, no a personas ni bienes, y puede ser atajada con medios locales o de la comunidad autónoma. Y, por contrario, la situación tres, aquella que pueda ser considerada como emergencia nacional. En tercer lugar, se presenta como novedad del plan Infomur la incorporación de la unidad militar de emergencias, de modo que, cuando participen incendios forestales en la región de Murcia, sus mandos queden incorporados en el mando operativo integrado que asume la dirección y coordinación de todos los puestos de mando avanzado. Finalmente, señalamos también como novedad la incorporación al Infomur de los planes de autoprotección de edificaciones ubicadas en el interfaz urbano-forestal. El plan determina que las instalaciones, edificaciones e instalaciones de acampada ubicadas en el área de interfaz urbano-forestal deben elaborar sus respectivos planes de autoprotección encaminados a evitar la generación o propagación de incendios forestales y facilitar las labores de extinción a los servicios especializados cuando sea necesario. La elaboración de estos planes corresponderá al titular de la instalación o edificación. Además, se enumeran una serie de recomendaciones para la elaboración de estos planes de autoprotección. Sin perjuicio de todo lo anterior, el Consejo de Gobierno de la región de Murcia aprueba anualmente los anexos correspondientes a las épocas de peligro y medios humanos y materiales. Y así se ha hecho también este año, siendo aprobado el anexo por el Consejo de Gobierno, junto con el nuevo plan, el pasado 6 de abril. El anexo define como época de peligro bajo las fechas comprendidas entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de marzo de 2017. Califica de peligro medio las fechas comprendidas del 1 de abril al 31 de mayo y del 1 al 31 de octubre de 2016. Y como época de peligro alto, las fechas comprendidas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Además, se recoge el catálogo de medios humanos y materiales distribuidos entre los grupos de vigilancia y los de extinción. La principal novedad de este año es la incorporación de un helicóptero con mayor capacidad de transporte y descarga en la época de peligro alto. En esta misma época estarán disponibles también un helicóptero que ejercerá las tareas de vigilancia y coordinación aérea. Esta aeronave, además de captar imágenes y transmitirlas en tiempo real al centro de coordinación y al puesto de mando avanzado, puede también colaborar en tareas de extinción y de transporte de personal y material hasta la zona del incendio. Estas son, señorías, las principales novedades en cuanto al nuevo texto del plan y al anexo correspondiente a 2016. Para divulgarlas, se convocó una jornada técnica con los jefes de operaciones, técnicos de extinción y mandos de bomberos, en la que se explicaron las modificaciones del plan Infomur tras su adaptación a la nueva directriz básica y se presentaron las novedades relativas a las nuevas aeronaves. Además, se ha realizado recientemente un simulacro en el que ha intervenido personal de la Consejería de Presidencia que ha ejercido el mando y la coordinación, más un centenar de personas de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. En el mismo, también participaron unidades de la Unidad Militar de Emergencias, Cruz Roja y voluntarios de protección civil de distintos municipios. El objetivo principal era afianzar la coordinación entre los organismos participantes, de modo que emergencias de esta envergadura puedan quedar resueltas en el mínimo espacio de tiempo y con el menor daño posible, simulando en este caso un incendio situación 2. Espero, señor diputado, haber atendido de forma suficiente su interpelación, sin perjuicio de que en mi próxima intervención pueda arrojar luz sobre algún tema que quede pendiente. Muchas gracias, señora consejera. En el turno de réplica, el interpelante, señor Pagán, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Muchas gracias por sus palabras, señora consejera. Que han arrojado luz sobre la cuestión que siempre es de máximo interés, pero que en su mayor dimensión cuando llega el verano. Pues el riesgo de incendios en toda España y en general y en la región de Murcia en particular es muy elevado debido a las condiciones climatológicas y a los usos sociales que propician las actividades al aire libre. Y, desde luego, a la sequedad extrema de nuestro territorio. Por eso, señora consejera, interesa abundar en la calificación del plan Infomur que viene funcionando tantos años para afrontar esa época complicada en la que incluso, de un modo fortuito, sin necesidad de que intervenga la mano del hombre, pueden darse situaciones tan complicadas como las que una tormenta seca produjo el pasado mes de agosto en los términos municipales de Lorca, Calasparra y Cieza. En definitiva, se trata de saber de la eficacia de nuestro plan de emergencia por incendios forestales y a la hora de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente de la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor Pagán. En el turno de dúplica tiene la palabra la señora consejera. Gracias, presidenta. Me pregunta usted, señor Pagán, al hilo de la interpelación planteada, si resulta eficaz el plan Infomur y si las novedades son interesantes y aportan realmente alguna mejora. Pregunta razonable ante cualquier plan, pero especialmente en este plan Infomur tan importante es para salvaguardar la integridad de personas, bienes y medio natural. El plan Infomur, a lo largo de los decenios de emergencia, sin duda ha sido eficaz y los datos lo demuestran. Si nos centramos en un año bien reciente, especialmente fatídico, como fue el año 2015, con los incendios provocados por una tormenta a principios de agosto en los términos municipales de Calasparra, Lorca y Cieza, encontramos que de los 124 incendios forestales que se declararon a lo largo de todo el año, solo 18 afectaron a más de una hectárea de superficie de terreno, por lo que el resto quedaron en conato gracias a la rapidez y eficacia con la que se intervino. Lo mismo sucedió en 2014, un año que resultó excepcional en cuanto a ausencia de precipitaciones, pese a lo cual, de los 132 incendios que se produjeron, solo 16 afectaron a una superficie superior a una hectárea. Y del año en curso, que solo dispongo datos del primer trimestre, pero resultan igualmente reveladores. De los 33 incendios forestales declarados entre enero y marzo, solo uno afectó a más de una hectárea de superficie. Termino ya, no sin antes subrayar, que la media de superficie quemada por incendio el pasado año en el conjunto de España fue 1,6 hectáreas, mientras que en la región de Murcia quedó en 0,19 hectáreas por incendio, por término medio. Y algo más que no puedo pasar por alto. El plan Infomur se sostiene y funciona, sobre todo, gracias a la entrega y dedicación de todo el personal a él adscrito. Personal de la Consejería de Presidencia, de la de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y de los ayuntamientos de Murcia y Cartagena, de los servicios de emergencias locales, voluntarios de protección civil, cuerpos y fuerzas de seguridad y unidad militar de emergencias. Todos suman en beneficio de la seguridad y en la lucha contra los incendios en la región de Murcia. Estamos convencidos de que, con la actualización de que ha sido objeto el plan y a la que me he referido en mi primera respuesta, conseguiremos ser aún más eficaces, lo que irá siempre en beneficio de las personas y bienes y del medioambiente de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera.